Bueno, muy bien, comenzamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento, una sorpresa muy especial la que les tengo en esta oportunidad, pues nos visita la reina de los carnavales de negros y blancos 2023, Isabela Coral Rosero, a quien le damos la bienvenida. Isabela, qué gusto tenerla por acá en el canal. Muchísimas gracias, Jimmy, por la invitación, feliz de estar aquí. Bueno, Isabela, le tienes una invitación a los televidentes, porque ya se vienen los carnavales de negros y blancos, por supuesto, entonces se está preparando para eso. Claro que sí, una invitación a todos a que veamos juntos el carnaval de negros y blancos 2023 y recuerden que volvemos a la senda, volvemos a jugar, volvemos a bailar y volvemos a disfrutar nuestros carnavales y a vivirlos y a sentirlos, por supuesto. Bueno, hablemos un poquito de los televidentes, quién es Isabela. Bueno, yo soy Isabela Coral Rosero, tengo 21 años, modelo profesional y también creadora de contenido, tengo una hermosa familia, mi madre, mi padre y mis dos hermanas menores. ¿Y aprendieron mucho para representar a los carnavales de negros y blancos, Isabela? Claro que sí, les cuento que, bueno, gracias a todo este proceso me he preparado de la mejor manera, he estado en certámenes nacionales representando a nuestra región como señorita Nariño en el reinado nacional de la ganadería, en el reinado nacional de la caña y azúcar y gracias a esto yo siento que soy una muy buena embajadora de nuestro carnaval porque me he venido preparando de la mejor manera. ¿Y te ha ido muy bien estos reinados, Isabela? Claro que sí, me ha ido muy bien, en el reinado de la caña y azúcar quedamos como primera princesa, en el de la ganadería, pues nos fue súper bien también, ganamos un título, pero muy bien, muy bien, gracias a Dios, sí. Y comenzando ya con ese proceso de hacer conversaciones con los artesanos, con gente que está involucrada con el carnaval de negros y blancos, pues obviamente eso, aprender un poquito más. Claro que sí, les cuento que ya estoy empezando, bueno, esta semana ya empiezo a visitar talleres y también voy a visitar a los colectivos coreográficos, así que, bueno, vamos a aprender mucho más del carnaval porque el carnaval es un tema demasiado grande. Nuestro patrimonio es algo muy grande, entonces estamos aprendiendo, conociendo cada día más y preparándonos, por supuesto, para dar lo mejor de mí misma. Y invitar también a los artesanos que vengan y que estén contigo y que te enseñen muchas cosas, también tú tienes algo para enseñarles a ellos. Claro que sí, yo puedo enseñarles lo que yo sé, que, bueno, pues lo que he aprendido, los reinados, contarles de mí, poderles aportar un poquito de mí, de mi vida y poderles enseñar lo que es Isabela y lo que he llegado a hacer durante este tiempo, que es una mujer trabajadora también, por supuesto. Hay que destacar eso, la mujer artesana, la mujer que está involucrada con este carnaval, que, pues, es parte fundamental para sacar adelante esas familias que viven de este cuento. Sí, además poder mostrar el papel tan importante que hace la mujer en el carnaval. Imagínate que, bueno, mi mamá cada 6 de enero se levantaba a las 5 de la mañana, nosotros, pues, nuestra situación económica en ese tiempo era súper mala, pero a pesar de la situación económica, mi mamá siempre se levantaba a esas horas a llevarnos a la senda del carnaval y se levantaba a cocinar lo que hubiera en la cocina y lo que hubiera en la cocina eran crispetas con salchichas y con eso estábamos todo el día en la senda del carnaval. Y, pues, bueno, también tuve la oportunidad de hablar con algún maestro y me cuenta, mi esposa también hacía esto, las artesanas también hacen esto, entonces el amor al carnaval es demasiado grande y poder mostrar el papel que hace la mujer en esto es algo muy, muy lindo. Bueno, reitero entonces, Isabela, la invitación para que la gente te apoye, para que se goce de estos carnavales, 2023, que vuelven otra vez a la presencialidad. Claro que sí, súper invitados, los invito a que me sigan también en redes sociales para que vayan a ver todo lo que es el día a día de la reina del carnaval, me encuentran como Isabela Rosero C y también como reina carnaval pasto, así que allá los espero y también los espero estos carnavales que volvemos a la senda, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Isabela, por estar con nosotros en el canal. Muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí. Isabela Coral Rosero, reina del carnaval de Enrique Blanco, 2023, en las cámaras del canal CNC de Pasto.